El sábado 26, creo que es el último baile con este chico Guglione. Bueno, como siempre, la entrada es gratis, se vende la silla y las mesas. Así que bueno, esperamos todos los que vengan, tanto de los barrios, gente del campo, siempre y cuando Diosito nos ayude. En caso de mal tiempo, se va a realizar en otra fecha, ¿ya tienen una fecha definida? No, no tenemos fecha definida y creo que no vamos a hacer otro baile, si se suspende este, porque no tenemos fecha. Por ahora no lo hablamos, pero creo que no, porque ya empiezan los carnavales, los cursos y a nosotros se los pone complicado. Lo recaudado en estos bailes, ¿para qué va destinado? Y todo para el centro vecinal, para hacer veredas, para arreglar sillas, tablones, que siempre algunas se rompen y bueno, y cosas que hay que hacer, pintar, para cualquier cosa del centro vecinal, para eso es otra plata. Usted se refería a que tenían una promoción y que tenían también el alquiler de los tablones y las sillas, ¿recuerda los precios? Sí, querida, los precios, la silla 50 pesos, la mesa también y el tablón 100. Y la promoción, que la vuelvo a repetir, la promoción es un pollo, cuatro salamines y un pan, 3.50. ¿A partir de qué hora es este evento? Y bueno, supuestamente si estado está bien, de las 22 en adelante estamos todos acá.